El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, juró este jueves ante el Parlamento su reelección en el cargo por otros siete años. Esta se hizo necesaria el pasado sábado a su pesar, ya que él prefería descansar, pero los partidos políticos fueron incapaces de ponerse de acuerdo para consensuar a un nuevo jefe de Estado. En la Cámara de Diputados, Mattarella abrió su discurso de investidura con emoción. Aseguró que aceptó el cargo para evitar cualquier incertidumbre que pusiera en riesgo la recuperación de la pandemia. Tras la ceremonia, Mattarella puso rumbo al altar de la patria y rindió tributo al soldado desconocido. Acompañado todo el tiempo por el primer ministro, Mario Draghi, el presidente acudió después al Palacio del Quirinal.